Hola chicos, ¿cómo están? Llegamos a las 200 coronas en Fall Guys, el video lo grabé anoche, así que van a notar que estaba hablando como muy bajito. Igual también tenía como la voz medio tomada, pero bueno, se juntaron un montón de circunstancias para que hable bajito. Ya saben, si quieren ver las partidas en vivo pueden seguirme en Twitch, en Instagram y en TikTok, que estamos subiendo los mejores clips. Así que, sin más que decir, los dejo con el video. Chau chau. Ok, ok. Supervivencia en la nieve. ¿Dónde spawnean? ¿Va a ser el cañón? Me podría quedar prácticamente donde spawnean. Es un buen lugar. Me voy a quedar por acá. Sí, 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 sí. Me voy a quedar por acá. Vamos a ver cómo se torna esta partida. Va, la bola va hacia allá, ok. Acá el primero. Ese giro me está asustando. Tenía que intentar cambiar de lugar. Si no se hubiera caído antes, todo el malón de personas que se cayeron, me hubiera muerto. Menos mal que se cayeron antes que yo. Increíble. Quedan 17. Tienen que caer 6 ahora. Normalmente quedan 18 y caen 7. Siempre quedan 11 para la ronda que sigue. Por favor, que no toque Rhinos, que lo quiero de final. Por favor, Falgais. Ya es el quinto intento que hago de que toque Rhinos de final. Y siempre me tocan las rondas de entremedio y me salgo. Vale, club del salto. Después. Toca diversión en bloque. Final de Rhinos. Y todos felices. ¿Qué te parece, Falgais? Me ayuda, Falgais. Ayúdame. Vale. Ante el que me estoy quedando sin voz. Y que me duele la vista. Necesito grabar el video cuanto antes. Así me voy a dormir. Vale. No será el 6. Mi personaje parado literalmente en el poste. Este va spameando el agarre. Sin motivo. ¿Por qué soltar el agarre, no? La verdad. Si podemos estar spameándolo todo el tiempo. ¿Para qué soltarlo? Una ciruela. ¿Esto qué? Tengo que soltar. Vale. Ok. Me anunce. ¿What? ¿Quedan 9? ¿Qué? ¿Dos personas se salieron de la partida? No entendí qué pasó. Diversión en bloque. Ok. A ver. Si quedan 9. Para que sea final de 7 deberían caer 2. Pero nunca caen 2. O sea, a lo mínimo deberían caer 3. Para que queden 6. Bueno, es una partida anormal. Bueno, es una partida anormal. O sea, no es una partida anormal del típico 30, 18, 11, 7. Que es el número que suele haber en las partidas. ¿Vale una partida típica? Cae en 3. O sea que va a ser final de 6. Bueno, me sirve uno menos en la final. ¿Saludamos? No sé por qué. Ojo, devuelve el saludo. Le bailamos. Ojo, me está retando un duelo. Pero yo quiero bailar, bro. Bueno, no sé si sos bro o sis. Vale. Bien, un eliminado. Le bailamos, le bailamos. Sigue retando duelo. Bien, cae el segundo. ¿Cómo que Ricardo Fort? Se llamaba Ricardo Fort. Nada, se ponen cada nombre en Fall Guys. Aguanta el comandante, ¿eh? Aguanta el comandante Ricky Fort. Vale. Ganaremos con la bendición del comandante, chicos. A este no lo voy a tirar porque me cae muy bien. Vale. Ok, estamos en la final. Va a ser de rinos. Que es lo que tanto estoy esperando. Lo que tengo que hacer ahora es no desperdiciarlo. Puede tocar la final de 3 rinos. O puede tocar la final de 1 rino. Porque tocan las dos variantes. La de 1 rino obviamente es muy improbable. Pero sí me ha tocado 2 o 3 veces a lo largo de estos 3 días. La final de 3 rinos sí me ha tocado varias veces. Estampida, pisoteadora, ronda final. Vale, asaltito. Estabas buscando que toque de final. Y acaba de tocar de final. Ahora lo que tenés que hacer es ganar. Ya está. O sea, vos ganás. Tenés el video. Te vas a dormir contento. Descansás la vista. Descansás la voz. Generás contenido. Y nos vamos todos felices. Tocan 3 rinos. Vale. Ok. Uf. Bien. Tienen que caer aquellos. Spawnearon literal todos lejos mío. Me voy a acercar un poquito a ellos. Vale. Acá el rino se aísla. Hay un nenúfer que me está bloqueando la visión. Vale. Ok. Me quedo por acá. El rino va por aquel. Este rino viene por mí. Vale. Este rino cambia trayectoria. Tenés que ganar asalto. Vale. Vamos. Vamos. Vamos, chicos. Ganamos. Tuvimos un poco de suerte. Ay. Tuvimos un poco de suerte. Vamos. Vamos. Bien, 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 bien. Bueno. Tenemos las 200 coronas, chicos. Tenemos el video. Me sirve. Tuve que hacer 6 intentos. Este es el sexto intento. Jugué una... Bueno. A ver, jugué. No la jugué. O sea, me salí de la final de Festival de los Altos. Quería que fuera de rinos. Porque si no recuerdo mal. La... La corona número 100. La ganamos en el mismo evento de doble corona. Jugando a la final de rinos. Así que quería... Quería intentar que sea el mismo mapa. Quería intentar que sea el mismo evento. Tenemos las 200 coronas, chicos. Yo estoy más que contento. Así que, bueno. La intro la grabaré. Perdón. Que no sé hablar. La grabaré seguramente después. Cuando pueda hablar más potente. Más loco. Como me conocen. Y, bueno, chicos. Tenemos las 200 coronas. Ahora sí. Me voy a dormir. Chau. Yo. 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 Yo.